¡Cuidado en nuestras filas con una oligarquía bolivariana! Aquí no queremos nuevas oligarquías, nuevas burguesías. Porque la revolución no la hacen los burgueses, no. Los burgueses hacen la contrarrevolución. La revolución socialista solo lo hacen los proletarios, los campesinos, los trabajadores, los pobres, los soldados. Solo nosotros hacemos la revolución.